...al Partido Socialista, pero vuelve cuando han visto un descalabro monumental en Andalucía, nada más y nada menos que, parece ser, y si los señores de Ciudadanos y mi partido se ponen de acuerdo, que habrá un cambio político en Andalucía. En ese sentido, creo que es tarde, ¿no? O sea, que haya tenido que ocurrirles esto al Partido Socialista en Andalucía, ver las consecuencias que tiene el pactar con proetarras, con gente, bueno, que no son muy buenos compañeros de viaje a estas alturas, pues bueno. Bueno, en ese sentido, pues decir, hombre, si el señor Sánchez dice que tiene tan buenos resultados, según el CIS y según el CIS del señor Tezanos, ¿qué hace que no convoca elecciones? ¿Será que de Tezanos no se fía ni él? Bueno, que le pasen los datos a Sánchez, digo yo. Debe ser eso, con lo cual yo creo que lo mejor que tiene que hacer el señor Sánchez es disolver el Parlamento, convocar elecciones y desde luego dar la voz a los españoles, porque desde luego los españoles, yo creo, y no por ahora, por lo que ha ocurrido en Andalucía y tal, sino los españoles pusieron al frente del Parlamento la primera fuerza política, sacándole 50 escaños a la segunda fuerza política, pues a un partido político, que desde luego en estos temas lo tiene muy claro y siento contradecirte, Vicente, pero es que la tibieza la tienen aquellos que pactan con los proetarras. El señor Rajoy ha sido el único presidente del Partido de España que ha puesto en funcionamiento el artículo 155, que ahora reclamamos todos, pero que en su momento algunos, sin señalar a nadie, decían sí, pero la mitad, bueno, pero esto, pero lo otro, y al final todos llegaron al punto de encuentro en el que había que aplicarlo. Y ahora es más necesario que nunca aplicar otra vez el 155, por lo que estamos viendo, no se puede consentir que las calles de Cataluña estén tomadas por gente, por energúmenos, que lo único que intentan es a través del miedo de ocupar las calles, imponer su cerrazón o su sin razón.